Un megaproyecto abastecedor de agua potable es el que ha iniciado la alcaldía del municipio de Jocoro para solventar la precaria situación del servicio que padecen los habitantes. Ya tenemos la primera fase que quizás para mí es lo más importante que es la fuente de agua, el pozo donde vamos a traer el agua desde los terrenos que son de Anda, que están ubicados en el caserío del Rosario, San Francisco Gotera, hacia el municipio de Jocoro. Se perforó el pozo, un pozo de 250 metros de profundidad, que según el regional de Anda, tenemos agua para poder suplir las necesidades de toda la gente del municipio de Jocoro para garantizar para 100 años la cantidad de agua que podemos tener. Son 500 pajas de agua aproximadamente en el casco urbano, de las cuales 350 reciben agua una vez cada mes y 150 obtienen el vital líquido una vez por semana. Así es que la segunda fase, según el calendario que tenemos, ya está iniciando y lo vamos a concluir a finales de este año, con la construcción del tanque, la línea de impelencia que es la línea de la tubería que viene desde el tanque hasta el pozo y la instalación de la bomba con sus respectivos buenos sistemas eléctricos. La población urbana es de 5.500, todos se abastecen comprando a comerciantes de agua que provienen de otros lugares. Que nos tengan paciencia, más de lo que han tenido, un año más, porque el proceso no es, el proyecto es un proyecto no de dos pesos, sino que hablemos de tres millones de dólares, que para nosotros significa mucha plata, pero con el apoyo de Anda, el gobierno central y la alcaldía municipal y ustedes como pueblo vamos a tener esa capacidad de resolver el problema del agua. En total en la ciudad son 1.700 familias que no tienen agua potable, por lo que buscan abastecedores. Va a haber en nuestras calles la mayor parte de los picas con toneles acarriando agua de otros lugares para poder paliar la situación. Según dijo el alcalde Perla, este medio será hasta el 2018 en la que los habitantes de la ciudad tendrán agua potable y cambiará la red de distribución, así como pondrá a la disposición en el área rural máquinas sin costo alguno para perforar pozos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.